Hola a todos y bienvenidos al canal una vez más y gracias por darle play a un nuevo video pues el día de hoy me lo llevo a la tienda de Ross porque que creen ya están poniendo las etiquetas rosas así que pues vamos a buscar descuentos y también pues todo lo que nos encontremos de marcas en las tiendas porque ya saben que pues me encanta visitar estas tiendas y llevármelos conmigo así que también muchas gracias a todos los que se han suscrito y han apoyado el canal así que pues vamos a seguir creciendo un poquito más y si quieres ver más videos de tiendas regulares o tiendas de segunda mano pues solo desliza una parte aquí arriba del video y te llevará a ver el video que más te guste también no olvides seguirme por todas mis redes sociales como Instagram y TikTok que te los voy a dejar los links en la cajita de descripción y sin más nada que decir pues tráiganse su cafecito, lo que tengan en un lado y vámonos de shopping y pues vámonos de shopping, el día de hoy lo primero que encontré en la tienda fueron estas brochas de la marca de Real Technique por un precio de 5 dólares con 99 créanme que si ven estas brochas chicos tienen que llevárselas porque la verdad el precio los vale aparte que en las tiendas están más de 15 dólares y aquí vean encontramos también estas que es para lo que es el maquillaje también trae una esponjita por un precio de 7.99 y en la parte esta que es como un cuadrito ahí colocas lo que es el maquillaje y pues fácil te lo empiezas a difuminar y listo les voy a recomendar 100% estas brochitas porque las he visto también en Walmart y están más de 15 dólares como ya se los había mencionado pero pues aquí en la tienda de Ross por 2.99 también encontramos estas esponjitas que están hermosas también para difuminar lo que es bastante lo que es el maquillaje pero si andas buscando pestañitas pues por 2.99 encontré estas que son buenísimas aparte que son de la marca de Kiss y ellos hacen diseños espectacularmente lindos para nuestros ojos al igual que estas por 2 dólares con 49 que si se fijan están bastante tupiditas y por acá tenemos otro diseñito de la marca de Kiss también y vamos a checar el precio 2.99 por acá hay otro estilo también que es un poquito diferente pero estas están en descuento por 1.99 ya saben que ya están poniendo las etiquetas rosas por toda la tienda así que córranle para que alcancen algunos descuentos hay bastante maquillaje también que es lo que más me llama la atención aquí en la tienda 6.99 y vean son 3 estuches pequeñitos que traen 9 a 6 sombras hermosas si se fijan aquí encontré otra con diferentes colores son 24 colores incluye también colores metálicos súper lindos esta tiene un precio de 6.99 así que pues vean la verdad vale la pena llevarte esta mercancía porque la verdad si eres de las chicas que maquillan o utilizan bastante las sombras hay diferentes estuches aquí también encontré este que es un set completo por 5.99 que es para lo que es pintarte lo que son tus cejas trae unas plaquitas que son para definirla perfectamente y pues te quede hermosa el día de hoy me sorprendió la tienda y vean por aquí encontré otras brochitas que esta también es para lo que es peinar tu cejita por un precio de 5.99 y también vienen lo que es para difuminar bastante lo que son las sombras también trae una extra que es para delinear pero pues también quiero recomendarles lo que son las wipeys aquí en la tienda de Ross tienen precios accesibles desde 4.99 y estas wipeys salen buenísimas para limpiar lo que es todo tu maquillaje y saben que es lo que me gusta que hay unas que tienen unos olores súper ricos como este que tiene ese aroma como a coco y pues vean los precios están increíbles trae un poquito de coco o que trae un poquito de aceite así que pues tu carita va a lucir espectacularmente limpia porque va a retirar pues todo el exceso de maquillaje que a veces se nos queda en la piel al igual que por aquí pues si te gusta lo que es el cucumber que vendría siendo el pepino pues también hay de estos y pues vean los precios 5.99 vale la pena llevarte unas de estas porque créanme que las mujeres utilizaron bastantes wipeys a la hora de retirar el maquillaje el día de hoy también encontré esta máscara en transparente por un precio de 4.99 para que te dé un acabado súper natural en tus pestañas vamos a ver un poquito más y de la marca Aldo pasando por este pasillo encontré esta cartera por 14.99 me llamó bastante la atención porque tiene un cipersito y pues así no se te caen las monedas tal vez si traes un dinerito extra y lo que me gustó es la cajita porque la sierra ya está perfecta para un regalo por 79 dólares ¿qué creen que encontré? pues esta dryer que vendría siendo una secadora súper linda aparte que trae 5 accesorios que son para tu cabello trae el shampoo también trae el enjuague así que pues vean ya después de usar lo que son los accesorios pues te secas tu cabello y listo por 26 dólares también encontré esta que es una secadora súper buena y pues vean hay de diferentes también puedes escoger algunas carteritas por un precio de 7 dólares con 99 esta es en Animal Print me gustó porque pues la verdad se siente bien suavecita aparte que también saben que la puedes utilizar como una cosmetiquera vamos a ver un poquito más de carteritas y por 12.99 llegaron bastantes a la tienda aquí hay otra por un precio pues ya un poquito más accesible me gustó también que es una carterita pequeña y si eres de las personas que no les gusta llevar una cartera grande esta está perfecta por aquí encontré esta por un precio de 12.99 de la marca Nautica buenísima marca aparte que quiero mostrarles la parte de adentro vean esta preciosa guardas también lo que es tu ID en la parte de enfrente tus tarjetas tal vez un dinerito extra que traigas por ahí casi todas las carteras tienen un precio de 12 dólares con 99 hay de diferentes colores que es lo que más me gusta de la tienda de Ross que también te da diferentes opciones en colores y diseños para que pues tú puedas llevarte la que más te guste vamos a ver un poquito más chicos así que acompáñenme a la tienda porque vean encontré este estuche por un precio de 8 dólares con 99 ya trae el lipstick pero lo que me llamó la atención es que ella trae lo que son los lápices así que pues puedes delinear lo que son perfectamente tus labios y te quedarán súper lindos algo que también llamó mi atención el día de hoy es este cinto que vean trae este estilo como de bolsita pequeñita en un lado cangurera que la verdad este estilo se va a utilizar bastante aparte que brilla demasiado y esta está hermosa para llevar si vas a un antro o si vas a algún evento social y no quieres cargar la bolsa esta está 10 de 10 vamos a ver un poquito más y por aquí encontré esta bolsita que se parece mucho a la Tori que vendría siendo una marca pues que es bastante cara pero pues vean aquí encontramos esta por un precio más accesible de 16 dólares con 99 el color está hermoso de temporada para estas temporadas navideñas y por aquí encontré una por 32 dólares de la marca Aldo esta sí que me llamó la atención porque pues es de un material bien delgadito la bolsa en serio que no pesa nada trae cadenitas así que pues le da un look súper chic lo que es a la bolsita voy a mostrarte un poquito más y esta por 27 dólares con 99 de la marca Sting Madden ya saben que en nuestros videos no puede faltar esta marca han traído bastantes diseños súper lindos a la tienda esta también ya incluye lo que es su monedero y pues la verdad también está 10 de 10 voy a mostrarte una más pero esta es de la marca que es por un precio de 37 dólares con 99 vean tiene todo el diseño lo que es en la bolsita aparte que pues esta es fácil porque la puedes llevar al hombro y listo también trae una bolsita extra que puedes utilizar también de cosmetiquera una de mis favoritas el día de hoy por 16.99 ha sido este estilo como morralito me gusta porque la puedes hacer un crossbody pero pues la puedes llevar de mano también está bastante accesible para llevarse a todos lados y el diseño también está precioso y ya saben que la ropita para los niños no puede faltar el día de hoy por 14.99 voy a mostrarte algunos huris que encontré para las niñas esta está preciosa para una niña entre 10 años y 12 la verdad el color está de 10 es de la marca Juicy pero si te gusta una más sencillita por un precio de 10.99 está esta rosa con este estampado de mariposa la verdad tiene estas mangas que se sienten bien suavecitas y llevarte un jury en este estilo la verdad vale la pena voy a mostrarte un poquito más y por 11.99 encontré este set para estas temporadas navideñas que me gustó porque vean son tres piezas y te las llevas por un precio accesible también me encanta porque pues puedes crear diferentes estilos de outfits para tus niñas y pues que luzcan hermosas en estas temporadas para las niñas el día de hoy por 19.99 también encontré estas mochilitas que están preciosas me encanta porque tienen este estilo de pompón en la parte de enfrente aparte que lucen bellísimas porque parecen como de gatito voy a mostrarte una más pero un diferente estilo ya más casual que vendría siendo esta de la marca Tommy la verdad se me hizo precioso el color para esta temporada y pues la verdad vale la pena llevártela porque vean en esta te va a caber de todo aparte que estas bolsitas son accesibles para llevarse también como a los parques de diversión y pues así te ahorras bastante espacio de no llevarte una bolsa tan grande tienen el precio de 34 dólares y pues hay diferentes diseños en la parte de este lado hay otros diseños diferentes y pues quédate hasta el final porque este video está lleno de bolsas te voy a mostrar las bolsas más caras al final del video así que quédate conmigo ayúdame con un like y vamos a seguir viendo algo que te quiero mostrar también son los suéteres por 14.99 que están lindísimos para estas temporadas ya saben que en algunas oficinas les encarga que vayan de color rojo o tal vez en algún trabajo estos suétercitos están perfectos les voy a mostrar algunas etiquetas rosas desde 8 dólares con 49 puedes conseguir suéteres hermosos que pues te van a cubrir bastante del frío que es lo más importante así que pues vean este también está bellísimo más etiquetas rosas por toda la tienda así que por 25.99 encontré esta el precio regular son 130 dólares y si se fijan es una chamarreta que es oversize está bastante grande aparte que pues vean se ve que es de buenísimo material y la verdad vale la pena llevártelas con etiquetas rosas por 27 dólares encontré también este la verdad hace tiempo que traigo ganas de llevarme uno de estos voy a seguir buscando y si encuentro uno quiero también hacerles un haul para que vean toda la ropita buena que he conseguido en la tienda por acá te voy a mostrar este por 7.99 que este sí que está precioso la verdad me encanta que tiene dos colores diferentes y pues es de buena marca la marca Mark que ya saben que también está también aquí en las tiendas de Ross vamos a ver un poquito más y de la marca de Michael Kors encontramos este por 17 dólares la verdad este con unas leggings y tal vez unas gotitas súper lindas creo que crearíamos un outfit bellísimo porque pues está precioso el suéter para los chicos el día de hoy por 24 dólares encontramos también bastantes playeras esta es de la marca de CK así que pues está bellísima me encanta el color también la puedes combinar con cualquier estilo de pantalón y pues te voy a mostrar una más por 24.99 esta es de la marca Tommy un colorcito blanco así que pues vean también está 10 de 10 me encanta que pues con unos jeans tal vez en color azul luzca perfecto si te sabes crear un outfit en chamarritas para los chicos por 44 dólares y de borreguito encontramos esta belleza de chamarra la verdad esta sí que es una chamarrita bastante grande estaba pensando en llevármela pero pues no es mi size se me hace preciosa porque pues ya les mencioné que tiene borreguito por 16.99 también hay bastantes jurys para ustedes chicas así que pues de ustedes no me olvido porque siempre les enseño lo mejor que me encuentro en las tiendas esta también está preciosa es como estilo aterciopelada hay muchas etiquetas rosas por toda la tienda y por 21.99 en precio regular también está en este estilo de chamarritas en color verde esta la encontré en diferentes colores también está en color rojo y en color rosa así que si te gusta este estilo de chamarras pues córrele la tienda de ross por aquí encontré una por 24 dólares de la marca adidas esta la verdad si estaba pensando también en llevármela pero es un oversize que no me queda es una talla pues ya bastante más grande pero pues la verdad está preciosa voy a mostrarles un poquito más y por 24 dólares encontré una nike esta sí que está 10 de 10 también porque pues es estilo tie dye a mí todavía me sigue gustando este estilo de hoodies porque la verdad lucen preciosas y pues la verdad es una buena marca vamos a ver un poquito más y por 19 dólares encontré la marca adidas el día de hoy me sorprendió la tienda porque encontré muchas marcas así que si eres de los chicos que les gustan las marcas como adidas o nike corre a la tienda porque esta es de chica pero también hay mucha ropa para chicos por 14.99 hay bastantes pantaloneras de la marca adidas así que pues la verdad a mí se ha vuelto una obsesión esta marca y pues las pantaloneras se ven hermosas este es un colorcito negro combinación con rojo vamos a ver un poquito más y por 5.99 que creen también encuentran este estilo de jogger que también es un estilo tie dye y pues si lo combinamos con un hoodie de los que ya les había mostrado al principio del vídeo yo pienso que quedaría genial vamos a ver un poquito más y por 14.99 nunca pensé encontrar esta marca aquí en leggings de la marca Fabletics buenísima marca y créanme que estas leggings son de buenísima calidad precio regular son 74 dólares en línea y pues aquí te la llevas por 14 dolaritos por 13.99 también encontré este estilo de jogger súper lindo de la marca Calvin Klein esta sí me encanta porque se ajustan perfectamente al cuerpo y me gustan para hacer ejercicio o para andar casual en la casa de la marca Reebok por 17 dólares encontramos esta belleza en color blanco esta sí que me gustó porque tiene bastante forro en la parte de adentro así que no se te va a transparentar nada y pues sigamos recorriendo porque vean hay bastantes pantaloneras por toda la tienda la verdad con estampados sin estampados depende del estilo que más te guste es lo que me encanta de la tienda aparte que ya están poniendo demasiadas etiquetas rosas así que córranle a la tienda del Ross vamos a ver un poquito más y en perfumes el día de hoy te voy a mostrar lo más nuevo que llegó a la tienda así que te voy a mostrar este perfumito que tiene un precio de 12.99 de la marca de Ellen Tracy ya trae el body lotion y también pues trae lo que es el perfumito por 21.99 quiero mostrarte este de la marca Banana Republic esta es buenísima marca aparte que saben que trae bastante loción lo que es en la parte de adentro así que pues vean vale la pena llevarte este perfumito también para darlo como un obsequio mi favorito el día de hoy y que nunca pensé encontrar aquí fue este por 29 dólares de esta marca MCM la verdad es una de mis marcas favoritas yo tengo una bolsa y este nunca pensé encontrar este perfumito aquí y menos por este precio de la marca de Marc Jacobs ya saben que también estos perfumes huelen riquísimo 39.99 chicos si les gusta este estilo de perfumes los tienen en los dos diferentes diseños y por el mismo precio así que vean tú te puedes llevar pues el que más te guste para regalar a cualquier esposa que tengas por ahí al igual que por 19.99 nunca me olvido de los chicos está este de la marca de CK buenísimo perfume y pues trae bastante loción pero si te gustan otras marcas por 17.99 encontramos este de la marca de Albert Crombie y pues me imagino que todos hemos pasado por una tienda de Albert Crombie huele riquísimo y pues por 32 dólares también encontré la marca Versace ya saben chicos que aquí tienen de todo al igual que el Dolce Gabbana por un precio de 59 dólares y pues a oler rico en estas temporadas navideñas porque pues vean córranle a la tienda de Ross para que se lleven su perfume favorito el día de hoy también quiero mostrarte lo más nuevo en bolsas desde 129 dólares esta tienda sí que me sacó un 10 de 10 el día de hoy buenísima calidad en bolsas vean la bolsita 100% calidad así que son 100% originales que es lo que más me gusta el día de hoy también esta está preciosa por aquí también encontré esta que es como un maletito pequeño por 89 dólares vean esta preciosura de bolsa es un color nude y yo creo que combina hasta con la sudadera que yo traigo el día de hoy así que por eso me sorprende la tienda cada día más vamos a ver un poquito más y por aquí te voy a mostrar una que encontré aquí pero la verdad esta no supe qué marca era lo único que vi es que tiene un precio como de 89 dólares le había visto por aquí déjenme checar perfectamente porque la verdad no estoy segura sí creo que sí son 89 dólares y pues la verdad hay diferentes estilos esta tiene un precio de 119 dólares en color azul y es de esta marca déjenme se las muestro que está aquí en la parte de aquí tiene la etiqueta Colin Hamm creo que se llama así no pronuncio muy bien esta marca porque no la conozco pero pues quería mostrarle la calidad de la bolsa en descuento por 99 dólares encontramos esta de la marca de Kate Spade esta sí que la tienen con descuento de etiquetas rosas ya les estaba mencionando que pues hay bastantes etiquetas rosas chicos así que córranle inmediatamente a la tienda para que le den un buen regalo a sus esposas también por acá te voy a mostrar otra por 84 dólares que esta también trae en la parte de adentro su cubre polvo que es la bolsita se me caen chicos porque la verdad las tienen bastante amarradas para que no se las roben y la verdad no las pueden ni ver a veces así que pues vean solo les voy a mostrar el estilo una de mis favoritas por 79 dólares ha sido esta belleza en color rojo de hecho ya le traigo ganas a una bolsita en este estilo esta es de la marca de Kate Spade si no me equivoco y pues la verdad es un crossbody súper lindo para esta temporada y ya saben que por 99 dólares nuestra marca favorita la marca Michael Kors pues no puede faltar tampoco en nuestros videos así que te voy a mostrar este estilo que es un morralito bellísimo me gusta porque tiene el cierro súper diferente a las otras bolsas también trae todo el estampado en los lados y la puedes llevar de mano y también al hombro una más en descuento por 49 dólares ha sido esta mochilita de la marca de Calvin Klein esta también es una belleza de bolsas me encanta porque puedes poner tus vasitos en los lados y ya saben chicos que siempre les recomiendo estas bolsitas son buenísimas para cuando vas a los parques de Disneyland o algún parque por 119 dólares también encontré esta otra belleza que es de la marca Coach se me hizo preciosa porque vean el colorcito aparte que es un crossbody y trae dos cipersitos en los lados así que la puedes ajustar también y recorrer lo que es del cinto y muchas gracias a todos por quedarse hasta lo último del video yo solo te traigo a la tienda de Ross para darte algunos tips de compras también que días puedes comprar acuérdense que los martes es 10% de descuento a las personas adultas y nos vemos en la próxima chau